Hoy en Noticias del Mundo, Irán negó haber intentado encubrir su responsabilidad en la tragedia del avión de pasajeros ucraniano derribado por error el pasado 8 de enero cerca de Teherán. Esto luego de que las Fuerzas Armadas iraníes reconocieran su culpa en la catástrofe del vuelo en el que murieron 176 personas. Agregaron que en un principio dijeron que se había tratado de una falla porque fue el primer reporte presentado al gobierno iraní. Mire, varios expertos analizaron para BBC Mundo algunos errores que consideran podrían explicar el error de identificación por parte de Irán que acabó con la vida de 176 personas a bordo del avión ucraniano que derribaron. El primero sería la transmisión de información de los radares, ya que el avión anunció su intención de vuelo y transmitió su posición a radares civiles en todo momento. El segundo, que Irán no cerró su espacio aéreo, decisión que puso en peligro más vuelos civiles como el de Ukraine International Airlines. Y el tercero, estrés y miedo humanos, que según expertos podrían ser el principal error tras lo ocurrido y no por fallos técnicos. El enojo aumentó en Irán por el derribo, por equivocación del avión de pasajeros ucraniano y el presunto intento del gobierno de ocultar su responsabilidad en el hecho. Cientos continuaron manifestándose por las calles de Teherán, sin embargo, acusaron represión por parte del gobierno. Por su parte, el jefe de la policía de Teherán declaró que recibió órdenes de actuar con moderación frente a las manifestaciones. Y este martes, la justicia iraní anunció varias detenciones por el derribo del avión de pasajeros ucraniano. De acuerdo con el portavoz judicial, Golam Hossein Esmaili, se han realizado extensas investigaciones y algunas personas están arrestadas. Sin embargo, el vocero no aclaró cuántas personas habían sido detenidas ni las identificó.